¡Doraemon! ¡Sí! ¡Increíble! ¡Seguimos en Boeing! ¿Qué será lo próximo que pase en Boeing? ¡Ahora Garfield, el gato naranja! ¡Lasaña! ¡Y después Doraemon, el gato azul! ¡Te lo disfrutes mucho! ¡Nos quedamos en Boeing! ¿Qué será lo próximo que pase en Boeing? ¡Ahora Garfield, el gato naranja! ¡Lasaña! ¡Y después Doraemon, el gato azul! ¡Te lo disfrutes mucho! ¡Nos quedamos en Boeing! ¡Al cerrar los ojos veo dibujado en mi imaginación! ¡Mi imaginación! ¡Un mapa del mundo en el que mis sueños se hacen realidad! ¡Borrocoptero!